¡Ey! ¿Qué pasa Pokéfans? Aquí estamos un día más y en el día de hoy comenzamos con una nueva serie Pokémon Unbound Bueno, un nuevo Hackroom, que solo os traigo Hackrooms, Hackrooms, ah, Hackrooms últimamente Pero, porque los juegos Pokémon normales ya están un poco quemados, así que bueno Pero, a ver, eh, os quería comentar, a ver, este Hackroom lo he encontrado pues navegando por YouTube Simplemente ahí en sugerencias de vídeos, típico que te sale, eh, eh, Top Hackrooms que puedes, no sé qué, eh, pues, descargo eso y punto Pero bueno, me llamó la atención este y pues, pues, pues vamos a jugarlo, ¿no? Y vamos a hacer un poco largos los vídeos, así podemos avanzar más rápido y no, no, no que sean tantas chapadas Vale, vamos a elegir la, la, el color de chaqueta, este me gusta Y de pantalones, estos, los blancos, sí, los blancos me gustan Vale, eh, last but not, last, what is your name, vale Eh, ah, uy, me cambia automáticamente a lower Las letras En vez de tener que ir a, y a, darle al select Vale, ok, continuamos Eh, your name is Alain? Yes, of course Eh, now, let's determine the best way, eh, for you Vamos a determinar la mejor manera para jugar este juego It's your first time, yes Eh, eh No emulators Do you forget to save, eh, often? No Do you enjoy challenging puzzles? No No Deben, vale, menos mal que los puzzles se han puesto en fácil Porque si no, yo me rompo la cabeza Vale Eh, do you know about the, eh, common type Massage as a fairy type In wake to shantai? No sé qué significa esto A tipo hada Bing wake es débil A tipo veneno No, no Ah, pues igual sí, eh Y le he dado mal, pero bueno Eh, ¿qué le he dado? Vanilla Vale Eh, podemos cambiarlo en el option menu Vale Chapada, supongo Vale Eh, on the brink of death The Varian king Eh, summon invocó The dark force to help Eh, un pavo invocó Eh, fuerzas negras Para ayudarle Le a, eh Tides of battles Tides of battles Vale, eh, vamos a saltarnos esta mierda Vale, que se están peleando Jupa Pues ahí teletransporta algunos With the foreign army con Eh, con el arma Eh Eh Ejército Eh, foreign Que es de otro sitio The war seemed at end For various Eh, however The king Eh Overcome By his last of power Sent Ah, que pereza Que pereza leer, tío Es que son las 11 de la mañana Y estoy leyendo aquí Como un muerto, tío Eh Espera que le estoy dando Todo el rato golpes A la mesa con el móvil Bueno Eh, total Eh Batriz dramatic event Let him Mmm Nah Eh, Pokémon He turned his machine Into a giant weapon En, en un arma Se convirtió en un arma gigante The ultimate Eh The ultimate weapon Se llama La arma Última The king become Eh A bringer of destruction That ended to The war Vale Eh, se acaba la guerra Esa es la flor De XY, ¿verdad? Que lanzan una flor With the war over Con la guerra terminada What little remaining Of the foreign army Eh Turn home The king Pokémon Left him And the battlefield Becomes silent Que el campo de batalla Se volvió Tranquilo Eh Paceworld still Con la paz Va a aparecer de nuevo Un nuevo verde Mmm Guard Vale, eh A ver, tío Voy a pasarme esto Porque es que A ver cuántas horas son De chapada, tío Eh In an effort To Stop The Modness De Mmm King De legendario Pokémon Articuno Zapdos Y Moltres Supongo, ¿no? And Moltres Eh Using the power Of the three beers O sea Van del poder De los tres Eh Pájaros Eh Encierran al 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 A A Hupa Y ya está A la sombra A Hupa It became a shadow Of his former self Vale Strip of mid power Eh It was Taken in Viking Ah Que sí Que sí Que sí Que sí 16 years ago Hupa Eh I worry your friend Eh For the features For if No Ah Que pereza Eh I won't be able to protect You Eh No sé Soy capaz de Protegerte If she Si Algo No Ella intentará Algo Eh It's a Meter Es una pena Of what it will be Eh De lo que Lo que pasaría That's why Por eso Mi amigo Eh Tú tienes Que Esconderte Eh It sent to a pokeball Afraid Admires The more waves You will Vale Que me encierren O sea Que le encierren Una pokeball But Our final time Together Vale Este va a ser El último momento Juntos And In turn Le do Si quieres La zeta Perdón Eh Then Trust him Protect you Eh Fair My Good Friend Vale Ahora Me meten La pokeball Pero Que haces Porque Lanzas It's gone A la A la mierda So you Come after all Así que Has venido Después de Todo Let's Get this Over with Vamos A dejarlo A un lado Creo Eh 15 años Después Un pavo En la playa Ar How can I Fulfill Grandpas Wish If I cannot Catch A single pokemon Bueno tío Voy a Voy a adelantar esto Porque tampoco No creo que importe mucho What should I do Jopa Jopa No A pokeball Here Now This pokemon I can't It can't be No puede ser Jopa Jajaja It appears Grand Grand Papa There may be Eh Away Que pereza Tío Vamos a Saltarnos Todo esto Y ya empezamos Ya empezamos A jugar Tío Vale Pokemon Unbound Comenzamos Nuestra serie Ahora Si que si Presente Vale Tengo una Wii Jopa Que hace En mi casa No tío Y esto Por la cara Ah no No Lo ha usado Jopa Vale 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 What the How did you get here Eh Como has llegado De aquí Quick Eh Rápido Científico What are you Standing around for Que A que estas esperando Grab him Agárale Eh Now Knock him Out And Lock him Up In the Vale Eh Noqueale Igual Y Eh Métale a prisión Básicamente Eh Zep is going to Freak out When he hurts Eh Vale Vamos Vale Nos matan Estamos aquí En un camión Tiene pinta ¿No? Con Jopa A ver Que pasa Eh His Y Considious Jopa Uy Este es el pavo De antes ¿No? Eh Haven't told you Contestly times Eh To stay out of Cube space Unless Va tío Que pereza Encima en inglés Y tengo que traducirlos Todo tío Pues vamos a saltarnos Rápidamente esto Todo lo rápido que pueda Por supuesto Y Vamos a Adelantar la velocidad De texto Eh Ahora cuando podamos A ver Vale Ya me puedo mover O corro Automáticamente Vale Vale A ver la bolsa Oh Me encanta Me encanta Me encanta la bolsa ¿Qué es esto? Cube volumen 3 No sé Vale Configuración Eh Pues no sé cómo se cambia La verdad Y tampoco es Si entonces tenía Ah vale Vale Eh Battle effects Difícil Experience Quick run Bueno esto ya lo miraré Ya lo miraré Fuera de cámaras Así que nada Nada Seguimos Está muy completo este juego Vale A ver qué hay por aquí Una pokeball Te lo juro que no sabía De lo que había He ido sin saber Vale Una poción Y por aquí Por aquí A ver qué hay Otra pokeball Y por el medio Nada A ver por aquí Vale Un pavo Dos pavos Eh How do you think You are Eh ¿Quién te crees que eres? Do you think You can get Away Eh Eh With keeping me Locked In here Eh You Bah tío Qué pereza Vale Me ha sacado un Eh Malamar No tío ¿Cómo se llamaba esto? Engage Smart choice Eh Buena elección No Elección inteligente Keep Eh Far away From this door Eh Manteneros alejados De esta puerta And you And you Won't Eh Regret Y no Lo pagaréis Vale Who Who are you Alan Who Eh Eh Where Where have you come from? De donde vienes? Eh Pretty sure I was Eh By myself Tío Tío Qué pereza Sí Me da pereza Mucha pereza Eh Pero bueno Es lo que Lo que toca Así que I was Moving I was Never from the temps To say Eh Say I was Thinking Eh We both Wanna Escape Right Eh Creo que Los dos Queremos escapar ¿Verdad? Eh How How about We Body up And look For a way Vale Eh A ver si Nos unimos Y encontramos Alguna manera De salir Vale Tu nombre Eh Pues tiene cara De De Call ¿No? Así lo primero Que me ha venido A la cabeza Rápido Vale Es verdad Que me cambio Automático El A minúsculas Así que Ostras No, 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 no Me falta la E Le he dado sin querer Le he dado sin querer A la B Y Pues he eliminado Lo que viene siendo la E Vale Eh I'm looking for my parents Eh And I thought These people Would have A lead of them Vale Estaba buscando Mis padres Y creía que Estas personas Tenían algo que ver O algo así Ha dicho No he entendido Muy bien Pero bueno Vamos rápidamente A buscar ¿Qué? ¿Dice ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado eso? I should look Pokémon Atrave In that Carrechower There Let's go to check out Aquí No hay No hay eh No Ah 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 En esta De lo que a ver Y yo mirando las pequeñas Se ha abierto Se ha abierto Un Gible Un Larvitar Ah no Si un Larvitar No Eh It looks like Y un Magnemite No Magnemite No ¿Cómo se llama tío? Metang Metang Magnemite Digo yo Joder Eh Gible sin duda Si 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 Vale Eh No 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 Metang Es la evolución Vale Vale Eh Esta puerta Se puede abrir The door Records A key card With Eh Clearance Level 2 To be opened Vale No se que significa Eso Una tarjeta de nivel 2 Vale Eh Inkey Saca Inkey No Vale Pero si somos dos Vale Nuevo Tiene pinta de equipo Como Tipo Team Rocket Que van a por Jopa Inkey Y Scope Scope Vale Eh Vamos a usar Gible Ostras Nivel 10 Chaval Eh Metal Cloud Vamos a usar Sala Inkey Porque el talc No le afecta Placaje No le afecta Inkey Pues en sting Eso no quita Nada Tío Envenenado No 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 Bueno No es el mio Así que me da un poco Igual Igual Talc No talc No talc no Vale vale Pues la has matado La has matado Y ahora yo tengo que usarlo Contra el otro ¿Verdad? Metal Cloud Usamos Y vale Le hacemos bastante daño Sigo envenenado En la En la Arbitaria Jodería Sinceramente Vale Y ahora ya Lo matamos Sus a leer Pero bueno Ya lo matamos Y perfecto ¿Subimos de nivel? No No subimos de nivel Pero bueno Ya ha vencido este pavo 448 Poké Dólares No My Pokémon Not bad Alain No está mal You and I Make a pretty good team Tú y yo Hacemos muy buen equipo But I will take It From here Let me use This item On your Va que pereza Larutaru Use bait Larutaru Ostras Nunca habíamos visto Un juego realista Tío Nunca habíamos visto Pokémons pegando Bueno así En el Arceus En el Arceus Vale pues Retiro lo he dicho Chicos Nada nada Pero un entrenador Usando Usando para atacar A A otros Pokémon Vale ¿Qué hay aquí? That guy He has just He just Come Out of Nowhere ¿Y estos pavos? Que están aquí Mirando A la nada Now burn it Ahora quemalo ¿Y eso? ¿Y eso? As you observe These specimens Are completely Immune To extreme Cool Ostras Son inmunes Al calor Y al frío What about What about the Immunity To electricity We have yet to complete that Vale Todavía no son inmunes A la electricidad Vale Very well This will do For now I'm in a perfect timing We are moving up Our timetable I'm unsure As the way But Our target Seems A que pereza Tío Me voy a soltar Toda esta mierda Que solo es Del timbre rocket Este falso Y yo quiero salir Afuera Y hacer ya El desafío De los gimnasios O lo que Santo tengo que hacer Creo que Pokémon es de todas Las generaciones Pero no estoy seguro En la anterior Actualización Si que había Solo hasta X y Riega Pero Después de Alola Y a Galar Y ahora Paldea Pues no sé Y Jesui Igual también Hay formas de Jesui Pero no sé No estoy seguro Vale Hemos salido The door has been Forced Shirt Beyond you Vale Alalalalalala Que guapo Es como en Pokémon Blanco y negro La mecánica En algunos En el gimnasio De No me acuerdo El gimnasio Ahora mismo Pero el gimnasio De tipo hielo Ah no No era en En el gimnasio Ah pero también Era bueno Déjalo En los almacenes Frigo Frigo No sé qué Donde había Todo Vanilis Eh Amaliter Es Profesor Oldman Eh No sé If I don't know How many times I have I I Would have To Remind You Eh Of that Anyway Eh That must have Been Quite Eh The Ordinal You Both Went Through Va Tío Eh Ya está Es que ya no voy a dar más explicaciones Profesor Log Total Eh Someday I Have Been There A Well Es que está demasiado Demasiado Animado Tío O sea demasiado Texto Tío Para un comienzo A ver Está bien El El hack room Pero Legal guardian Or whatever In Boris But You Don't Know Anything About Me I'm Strong Soy Fuerte Strong Enough Eh Fuerte Lo suficiente Bueno Lo suficientemente fuerte Que digo To Fend Eh Myself To Fend Myself Eh And When I see My parents Ah Tío Vale Combate Por la cara Oh Me gusta la animación Eh Vale Larbitar Gible Fight Y Metal Cloud Ah Pone Lo que es Superficaz No me he fijado Pone Y lo que es Superficaz Bueno Si ya lo tienes Registrado en la Pokégex Supongo Digo De De Haberlo Avistado Vale Metal Cloud Y lo bajamos ¿Verdad? Si Efectivamente Vale 121 121 Experiencia Y subimos De nivel Ahora Si Que si Subimos De nivel Oye Me está Gustando Mucho Este juego Tanto Los gráficos Como Las Mecánicas Que son Como del Pokémon Espada Ya Bueno Si No No One Cares How It Made You Feel Old Man I Only Care About How Strong It Means Our Pokémon Well From What I Can See Your Pokémon Do Have Some Nice Stats Tiene Muy Buenas Estadísticas I See Potential Veo Potential From Demi Because Strong Pokémon Que Se Podrán Convertir En Pokémon Fuertes Algún Día Finally The First The First Unshadeful Thing Ah Useful Useful Perdón You Have Said All Day Vale Pues Nos Vamos Ya A ver Que Me Dice Well Who Will Can And Yes Alain You Seen Rather Capable Would You Be Willing To Help A Non Man Out With A Little Something Yes Of Course Yes This Is A Splendid Idea Your Father Was Well Known For Helping Tu padre Era conocido Muy bien Conocido Por Ayudar A Otros Después De Todo It's Only Fitting That His Son Would Follow His Vale Que Su Hijo Seguiría Las Mimas Esto Vale Beveling Town At The Pokemart I Have A Package Vale Pues Esto Es Como El Rojo Fuego No Que Tenemos Que Ir Al Pokemart Del Siguiente Pueblo Y Traerle Un Paquete No Vale Repelente Gracias Señor Vale Pues Me Está Gustando Mogollón Este juego Sinceramente Los Gráficos La Bolsa Todo Todo Bueno Que La Bolsa Todavía No La Hemos Abierto Pero Digo El Menú De La Bolsa Vale 5 Pokeballs Me Estás Regalando Tu Casa O sea Señor Que Si Ahora Tiene Sonido El Suelo Todo Bien Vale Yo me Puedo Mover Vale Esto Tiene Pinta De Ser El Laboratorio Vale Uy Esto Alain What Are You Doing I Told You To Check It With Your Mother Don't Look At Me Like That Didn't Your Mother Ever Teach Vale Pues No sé Donde Está Mi Madre La Verdad Por Aquí No Puedo No Puedo Ir Por Ahí No Puedo Ir Esta Será A mi Casa Supongo No Esta No Esta no Es Melony Esta no Es Esta no Es Vale Pues Vamos A buscarla Pues Será La casa Abajo Supongo Porque No Hay Más Así Que Hay Más Vale Pues Igual Es Esta Vale Si Tiene Pinta No Dios Vale Si Vale Vale Que me curan Los Pokémon Don't you feel much better now No te sientes mucho mejor ahora Sweetie Sweetie es como mi amor Now you You have Got the energy to run Professor logs Vale Super cute Mission log Componement For mom Y eso Por la cara Que es eso Ah es como el Cigrear No El Tú El típico teléfono Que te dan Todos los juegos Tío Super cute Battle No se que Vale Venga LR Para no se que Obtain The custom Tú Me están regalando Es que me están regalando Toda la casa Todos Tanto el profesor Como Como mi madre Vale Que por aquí Nada Ufa Tiene pinta De objeto Escondido Pues nada Pues ha puesto eso De decoración Tiene pinta Hombre No hay nada más que hacer Vale Pues sí Esta decoración Sinceramente pensaba Que habría algo Pero bueno No hay nada Salimos por aquí Y ya podemos Dirigirnos Al pueblo este ¿No? Al Route 1 Es un momento Y paz Vale A ver ¿Qué nos han regalado? Vale El cube Volumen 3 ¿Qué es esto? Potion Repel Ah Esto es el La bolsa Pokédex Vale La Pokédex Es normal ¿No? Sí Es normal Ay Que decepción Me gustaría Haber visto Una Pokédex Nueva Pero bueno Eh Pokémon Leaves Vale Eh Tipo Pokémon Blanco y negro Lo Mission log Esto es Ah vale 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 Esto es para que no perdamos la La guía Me encanta Me encanta ese Buena idea Vale Y esto ya el ticket Vale Pues ya Continuamos Esto como se mueve Señor Por favor Uy Ah vale 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 Ah No he visto esas escaleras Oye Muy bien pensado Lo de que haya un tutorial Me ha gustado Porque si no Ahí te pierdes Y te atascas Vale Continuamos Hacia adelante Y hay como Narices llego Tío Como narices llego Ahí Ah vale Vale Por aquí Ojo Primer Pokémon De ruta Y del juego Snow Snorunt Vale Snorunt Tenemos Pokéballs No quiero un Snorunt Pero te voy a matar Lo siento mucho Es que no me gusta Ni Ni Frostlass Ni Ni el otro Tío Vale Lo bajo 49 Experiencia Perfecto Vale Anticongelar O como se llame Es anticongelar ¿No? Vale Segundo Pokémon De ruta Otro más Tío Hola Nivel 9 Chaval Eh Metal Clow Y lo matamos de una ¿Verdad? Pues no Pues lo voy a capturar Igual Igual lo mejor Es capturarlo Por si acaso Q Es que en vez de Bolsa Te pone Q Vale Pues vamos a usar Una Pokéball No nos cuesta nada Bueno Sigue una Pokéball Pero Total 91 91 Experiencia Adel Tupo Kedex Y continuamos Hacia abajo Bueno Bueno Sí Hacia abajo Eh Una cueva A ver que hay por aquí Tú Está todo bloqueado Eso igual Lo podemos romper O mover con fuerza Luego Vale Aquí está el pueblo ¿No? Vale Sí Bellington Hola Me encanta Es que me encanta Esto Me encanta Me encanta Me encanta El juego Este Vale Me está gustando Bastante De hecho Creo Que Es de los mejores Hagro Sinceramente Sé que siempre Digo eso Pero es que es verdad Tío Cada vez son mejores No sé Por qué No empecé Con este El paquete Por favor Venga He recibido El paquete No sé No sé Si lo he recibido La verdad Vale Tiramos Hacia arriba Gimnasio Pokémon Esto Ah no Centro Pokémon Qué guapo Está ¿No? Por dentro No por dentro Es Es como siempre Pero por fuera Por fuera me ha gustado Está como nevado O gris O es gris Es gris Es gris de la roña Que tiene Ostras Did you receive the package From the mart Ah me lo ha robado En la cara El pavo ese Se ha hecho pasar Por mí Vale Supongo que tendré que O combatir contra él O Joderme Sinceramente Vale Yes sir Vamos A ver Qué ponía Se me ha bokeado A ver Vamos a mirar Esto A hero's journey Search for Marlon And Recover Professor Vale Tengo que Buscar ese pavo Y Conseguir el paquete De nuevo Ah vale Vale Pues ya se han quitado Ya se han quitado Las bolas de nieve Hay una pokébola Ahí ¿Cómo llego Tío? ¿Eh? ¿Cómo llego Ahí? Supongo que con Con MT ¿No? Vale Eh Aquí Este era el laboratorio A ver qué le digo ahora a este Please get my package From I need it Vale pues ¿Cómo consigo ahora esto? ¿Y por qué hay dos pokémon En el Para coger los iniciales? ¿Por aquí hay alguna manera De algo? Sí Sí que hay manera de algo Por ahí Hacia adelante O si no O si no O si no No tenemos otra cosa ¿No? No es imposible llegar Ah Hace falta fuerza Vale Ah no Golpe roca Eso es Golpe roca Pero bueno Lo mismo Eh Ya me habéis entendido Vamos a dejar el vídeo Del día de hoy Por aquí Porque ya hemos hecho Bastante tiempo Y Sí que es verdad Que quiero alargarlos más Pero Todavía No sé Es que Si me atasco ahora Voy a morir Y voy a estar 8 horas Ah vale Pues ya está Eh Está ahí Vale bueno Vamos a dejar el vídeo Del día de hoy Por aquí Un poco de intriga No viene mal Así que espero que os haya gustado Recordad Darle like Y suscribiros Si os ha gustado Y si queréis Ver más contenido Como este Apoyad mi canal Gracias Adiós